Nunca habíamos escuchado algo como lo que se escuchó ese día, las balas, las bombas, prácticamente eso nos levantó desde las 4 de la mañana. Momentos de terror están viviendo habitantes de Panteló luego de que el denominado grupo armado Los Ciriles irrumpiera con lujo de violencia en dicho municipio. Cientos de familias de la cabecera municipal viven en la zozobra. Tras el enfrentamiento de ayer, los jefes de familia, como han podido, optaron por sacar del pueblo a sus hijos, quienes hoy narran la pesadilla que vivieron. Sí, sí, salieron demasiadas, prácticamente como pudieron, en el camino de terracería, con el miedo de que en el camino nos fuéramos a encontrar a alguien, porque por el camino que nosotros tomamos se escuchaban las detonaciones. Quienes se quedaron a custodiar los hogares y alimentar a sus animales están incomunicados, sin el servicio de energía eléctrica, sin telefonía ni internet. Raquel Trinidad Trujillo, alcalde electo de Panteló, señaló y culpó directamente al párroco Marcelo Pérez Pérez de los conflictos y violencia que prevalece en esta zona de los Altos de Chiapas. El padre Marcelo Pérez Pérez es cómplice del grupo armado de San José III. Conoce perfectamente sus movimientos y sus estrategias de ataque. Es por ello que sabía perfectamente el día y la hora en que atacarían y tomarían el control de la cabecera municipal de Panteló. Desde hace varios días hemos tratado de entablar comunicación con el padre Marcelo Pérez Pérez, sin embargo, a la fecha aún no responde a nuestra solicitud de entrevista para conocer su postura respecto a lo que acontece en Panteló. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.